muy buenas a todos otra vez estamos aquí en un siguiente el siguiente episodio de the last of us parte 1 en el que bueno pues yo él sigue buscando a ellie que está la tenía ahí medio secuestrada el tal david vale aunque él y bueno pues en un momento lo atacó varias veces conseguimos al menos atacarle pero vamos todavía no no sabemos qué ha pasado con ella y yo él está en su búsqueda después de recuperarse de las heridas y vamos a ver si la encontramos pero esto es el hotel es el hotel donde estaban y ala le pegó tres cuchilladas les vamos a pegar tres cuchillas al tío este parece que lo dejó bastante herido pero no lo hemos matado todavía vale puedo moverme estoy haciéndolo yo esto no es cinemática pero no puedo mirar si está el tío detrás no siguiendo no lo sabía me imaginaba me imaginaba que pasaría algo así sabía que serías bueno no es bueno rendirse no hay de qué avergonzarse no podemos no no que tengo que hacer que hago supongo que no no es tu estilo verdad no entendió lo que ha pasado antes la verdad porque estaba moviéndome te jodan que crees que me conoces eh pues te diré algo no tienes ni idea de lo que yo soy capaz pues tú no sabes lo que somos capaz nosotros ala se acabó se acabó no pasa nada soy yo soy yo mira mira soy yo ha intentado no pasa nada no pasa nada no pasa nada pues adiós David se hizo la primavera vale genial ¿me has oído? no ¿qué? mira el hospital vale ya hemos llegado eh recordáis que en la universidad cuando buscamos a los luciérragas pues nos dijeron que que al final descubrimos que ahí ya no quedaba ninguno sientes la prisa eh en un día así me hubiera sentado en mi porche que se habían ido a un hospital en Saddley City una vez termine esto te voy a enseñar que hemos llegado sí seguro que te gusta ¿qué me dices eh? Eli te estoy hablando ¿eh? ah sí claro me parece genial aquí ya vemos que el tipo de conversación entre los dos realmente ya ya le entabla una relación muy fraternal ¿no? así pues eso como de de padre e hija ya ¿eh? aquí viene vale tengo 40 suplementos anda una familia feliz recuérdanos ¿no? ay perdónanos perdón vale desequipamos ¿qué podemos hacernos? a ver mira espérate esto es seguro los hechasquiadores algo más de momento no y esto 40 velocidad de decoración nada vamos a seguir esperando la otra noche soñé que volaba ¿ah sí? sí vuele con el avión del ojo Airwest desde noviembre de 2013 venga cuéntamelo bueno iba en un avión enorme lleno de gente y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar entonces fui a la cabina y abrí la puerta pero no había piloto intenté ponerme a los mandos pero claro no tenía ni idea de cómo hacerlo volar y justo antes de estrellarnos me desperté no he pisado un avión en mi vida ¿no es extraño? bueno los sueños son raros ¿sabes? a ver está cerrado además en este juego lo bueno es que puedes hacer realmente una idea de la magnitud de lo que ha pasado ¿no? ¿cómo está realmente todo el caos de los vehículos que están todos quemados otra ciudad otra zona de cuarentena abandonada ¿por aquí si hay algo? por aquí nada un poquito de investigación ya sabéis que tengo que mirarlo todo vale pues eso tenemos que ir por aquí digo a lo mejor hay algo aquí dentro vale por encima del autobús subo no está lejos está aquí al lado vamos niña bien la que había aquí liada la que había aquí liada ahí hay una puerta pero no esta creo que está cerrada no se puede entrar ahora que es por aquí más con cuidado podemos atajar por aquí parece que haya nada material lucía hemos llegado a la zona de cuarentena quería llamarte por todas las pero todas las niñas tan cortas en esta ciudad nos han dicho que pueden entregar cartas entre las distintas zonas aunque puede quedar de llegar una semana o dos nos encontramos bien jana hablo mucho de ti te echa de menos de verdad me fascina la calma y la madurez que ha demostrado durante toda esta locura me parece que el emocional he sido yo me está consolando todo el tiempo le hemos dado una buena educación espero que todo vea bien en tu parte del país y espero de verdad volver a oírte pronto con cariño graham antes no teníamos ni idea en realidad este juego va de historias de personas va todo bien sí estoy bien te pasa algo eh la Ellie hoy pareces más callada de lo normal vaya lo siento no no es que me es igual sí que está rara sí que podíamos fabricar pues mira bodyguil siempre van bien mira taquillas también hay cosas en cualquier lado puede haber algo vale vamos a seguir por aquí podríamos usar esa escalera la voy eh sería esto lo usarían también como una forma supongo de de ir haciendo entrar a la gente de seleccionar que no estén infectados o no o así venga Ellie te toca Ellie Ellie está en otro lado Ellie ¿qué? la escalera venga vale está en otro lado la Ellie está en otro lado no sé qué le pasa tío venga Vale. ¿Dónde está? Pensaba que venía alguien, tío. ¿Cómo? No veo nada. Ah, ya sé de qué momento viene ahora. Ahora viene uno de los momentos más icónicos de este juego. ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! Ya lo recuerdo, ya. Mirad, mirad, mirad. ¡Qué maravilla! Increíble, tío. No lo asustes. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Eh, colega. Creo que es uno de los momentos más bonitos del juego, ¿no? No te lo esperas. Llevas todo el juego escondiéndote y pensando que todo te quiere matar. Y por un momento, tú estás algo así, ¿no? Tan increíble. Y como la naturaleza se ha abierto paso en las ciudades ya. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Despacio, niña! ¡Vamos! Muy, muy chulo esta escena. Aquí, Eli, sabes que yo necesito buscar cosas. No me pongas tantas prisas. ¿Por aquí? Hostia, ¿por dónde ha ido ahora? ¿Dónde ha ido? Espera, deja. Por aquí hemos entrado. Entonces... Vale, pero aquí hemos venido. Pues por aquí. ¡Qué guay, eh! ¿Qué guay? ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altifajos, pero... la experiencia es increíble. ¡Qué guay! Ahí está el hospital, ¿no? Vale. Vamos, va. ¡Vamos, va! No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. Vale. Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Vale. Parece que por ahí se puede ir. Hay una puerta. Vamos a mirar. Si hay algo. Mira, coleccionable. Vale. He encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. No, lo leeré más tarde. Vale. Ah, mira. Aquí habrá cositas, supongo. Ya está. No puedo arreglarme nada. No puedo arreglarme nada. Pues seguimos. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. Ah. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Eli. Pues que este tampoco está mal, eh. Voy a poner este, sí. Ya pueden. Al menos se me parece que Joel ya puede un poco hablar más del tema, ¿no? Que ya no le... Que le dolerá, claro, pero... Como que pueda hablarlo un poco más. Mira, una caja de estas. Esto será para... Para hacer... Eso es como para hacer... Pasar otro nivel de mejoras, ¿no? Alumbreras. Manda un trofeo aquí. Aquí hay cositas. Mira, medicación. Vamos a buscar por todos lados. A ver si encontramos cositas interesantes. Bien, seguimos. Agencia Federal de Gestión de Catástrofes. Fuerza de Seguridad e Incidente. El autocar está cerrado. Mira, esto es para distraer. No tenía ninguno. Puedo que por aquí habrá enemigos. Pues a ver por aquí si hay algo más. Es de entrar allí. Mira, genial. Y otro mapa. No sé si deben ser... También... Como... Coleccionables, ¿no? Porque realmente el mapa en este juego no te sirven de mucho aquí. Este parece un buen sitio. Vamos a ver qué mejoras se pueden hacer. Perforación de armaduras. Este me gusta. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Lo de perforar armaduras siempre va bien. No tengo más piezas. Tengo muy poquitas. Con lo cual... No puedo hacer... No puedo hacer nada más. Tengo muy pocas piezas, la verdad. No, no. No tengo balas, tío. Mira la que mona. Es el Tadica. Vamos, Eli. Tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Qué es? María me la enseñó y yo... La robé. Espero que no te importe. Ah. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... Supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Qué guay. A ver si hay algo por aquí. Este se quedó esperando a que viniera el autobús. Cuidado aquí ya, eh. Como... Bueno, no me mola nada. Pero nos tenemos que meter ahí abajo. No me apetece nada. Pero... Vamos a tener que hacerlo, ¿no? Bajaremos a este túnel nada sospechoso, ¿eh? Nada sospechoso. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Bien. A ver. O de escucha, que ahora lo hemos mejorado. O sea que ya... Deberíamos oír hasta... Hasta una hormiga a pasear. Uf. Mal rollo, eh. Muy mal rollo. A ver, por aquí se halla algo. Nada por aquí. A ver el camionero. Voy a subir aquí. Bien. Es un buen sitio, porque al menos... Desde aquí. Joder, lo que hay aquí, tío. Buah. Pues no estoy en mi mejor momento. No estoy en mi mejor momento. No estoy en mi mejor momento. ¡Gracias! ¡Uy, ahí vino él! ¡Gracias! Estas me quedan. ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Mira! Justo, eh. Última bala que me quedaba, tío. Y ahora me quedaban más, eh. ¡Ah, mira! Lo podría haber quemado, es verdad. Venía al fuego, tío. No me ha acordado. Estoy tonto, eh. Venía al fuego, pero no me acordaba de él. Bueno, a ver que lo hemos matado, lo hemos hecho bien. Al final con estos enemigos, si te vas moviendo, ¿qué puede? ¿Qué puede hacer? Puedo hacer alguna mejora. Y la puedo hacer con la bombita. No tengo nada. Yo tampoco tengo ya munición. ¿Dónde tenemos esta? ¡Uy, cuidado! Cuidado, cuidado. No había visto que había uno aquí. Así es el nuevo que queda. Pobre desgraciado. Ahí está. Adiós, amigo. ¡Oh! ¿Quedan armas? Supongo que sí, eh. Miradlo. No lo haces. No lo haces. No lo haces. No lo haces. Uhhh. Bien. Mira aquí, tío Pégate a mi espalda Mierda, esto es muerto Cuidado Bien, bien, bien Bien, joder Se han dado un poquito, ¿eh? De cera, ¿eh? Ha salido mal Lo del lanzallamas O sea, es que está muy cerca, tío Para que funcione, es una mierda No me ha gustado, no me ha gustado Venga, vamos a ver Aún hay, ¿eh? Mira Eh, una puerta Lo sé Sigamos Que podemos fabricarnos Joder, lo que hay ahí A ver Y esto Tendría que cambiar Voy a cambiar por esto Vamos a ir con cuidado No parecen chasqueadores Vamos a ir con cuidado No malgasta el arma Ni munición Ni estoma de perlas Vale Voy a curarme Bien 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 Pues me quedan siete también, ¿eh? No te creas tú Que me queda mucha cosa aquí Mira, hay uno aquí Y uno aquí, tío Bien Tío No, no, no No, no, no 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 Y un Y un No quiero poner la linterna. Muy bien. Atrás. Buah. Buah, buah. Buah. Vamos a aprimir aquí un momento. Si hay algo. No se escucha nada. A ver si al menos tengo materiales aquí o algo. La verdad es que los necesito. No puedo hacerme nada. Está bueno. Estamos jodidos. No tengo gran cosa. Aquí. Buah. 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 me cago en me queda bien ¡No hagas ruido! Vale. Cuidado, eh. Vale. Ahora están muertos, ¿no? Por lo menos que no tengo para fabricar cosas, tío. Lo sé. Sigamos. ¿Cómo los impulso, tío? ¿Cómo impulso a Elite? ¡Atrás! Que si hubiera un sitio... para pasar de ellos... ¿Sabes? Tío, a la hostia, tío. A ver... una cosa. ¿Funciona? ¿Cómo se va para allí? No. ¿Qué pasa? Venga Eli, cabrona Eli Eli Eli, tío Van a pillar Ah, ah Adiós Acabo Acabo Este no viene, ¿no? Todo en orden Creo que ya no nos pueden alcanzar Ah, lo veo que me he dado Ah, ya está Ve con cuidado No valía la pena Pelearse con ellos Eso podremos hacer cuando terminemos ¿El qué? Joder A ver, ¿ahora qué? Vale Aquí abajo, creo Estoy al otro lado Vale Espera ¿Por aquí? ¿Dónde la pongo? Vale 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 Una más todavía Ah Estoy helada Hombre Hombre Por aquí Esto estará cerrado, ¿no? No va a hacer alta ni del cielo De acuerdo Trae ese pie Trae ese pie Vale Venga Abre esa puerta Vale Cuidado ¡Oh! ¡Eli! ¡Ah! ¡Es que le pongo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Es que me pilló por sorpresa! ¡Tío! ¡Cómo deseo que desaparezcan esas cosas! Vale Vaya susto me ha dado, tío El bicho No lo esperaba O si, un banco Por si no me dais herramientas Dijo, ¿qué quieres que haga yo en el banco? Ah, hemos encontrado todos los bancos Me ha dado un trofeo Todo preparado Ah, pero es que el problema es que no tengo suficientes ¿No? Vale A ver Creo que no tengo para hacer nada más ya Bueno, tengo 33 Algo se podría hacer, sí No sé No sé A ver Venga cadencia, ya está Por gastar lo que tengo Por gastar lo que tengo Que tampoco Si, no está mal Vale Está cerrado ¿Con daga? Importante Importante Cuando hay daga, tío Vamos Importante Vale Vale No sé No sé Vale 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 Bueno Ah mira, 50 Podremos mejorar algo más A ver Vamos allá Venga Vamos a aumentarle el alcance Ya está Bien Vamos La cabeza Mira Ahí está Hospital Vale Vamos a ver Cómo llegamos ¿Qué pasa Eli? Tú no puedes nadar ¿No? Como siempre Hay peces A ver Hay algo por aquí Va, ya lo he visto Ya lo he visto Por ahí Joder Mal asunto Uf No sé si había algo por aquí No Lo lograste Amigo Tengo que cruzarla La amiga No veas A huevos Ya aprendemos a nadar Eli Sabes disparar un montón Pero no sabes nadar Está bien Muy bien Sube A unos Ya Me subo Con cuidado Te tengo Ahí Vale A ver ¿Qué hará Eli ahora? Ah Vale Ok Genial La escalera Aquí Atrás En serio La otra escalera Se ha desprendido Del muro ¿Y ahora qué? Te joder Ya se me ocurrirá algo ¿Cómo tonto No quede tío Y claro Se me ocurrirá algo Joder Joder A la otra vez Venga Volverá a pasar Vamos allá Venga Otra vez A mirar aquí Que no he mirado antes Pero no Nada Supongo que tendría que hacer esto Otra vez Como tengo ahora aquí La escalera ¿Cómo la podré pasar? Dejar Puesta así como Como si fuera una vía Digo yo Que no puede haber nada fácil No puede haber nada fácil Si luego de ahí hay O las podré poner juntas No puede haber nada fácil Ay 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 Claro, pues soy un crack Madre mía Tú deja que vaya adelante y sígueme Vale, te sigo Me cago Me va a caer esto No me fío nada de esto No me acuerdo, pero no tiene buena pinta Y es que debería ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¿Y ahora qué? ¡Lo logré! ¡Joder! ¡Lo logré! ¡Me cago! ¡Eli! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Oye! ¡No! ¡Eli! ¡No! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Para vez no! ¡Vamos! 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 ¡ environmental!!